Otros de unas cosas que se consideran también fueron una glicodacteria científica, una derecha de quitaria gomosa y una glicodacteria inmunitaria. A la histopatología vemos una epidermis sin alteración, un infiltrado que se hace denso en la profundidad. Siguiente, vemos ese denso infiltrado que abarca la dermis y el tejido celular suctitáneo con áreas hemorrágicas. Siguiente, vemos estas áreas con gran cantidad de eutrófilos y múltiples histiocitos en los arterioles y en algunas zonas se subozan ya llegando a querer formar células filiales multimucleares. Siguiente, dentro de los exámenes auxiliares tenemos que el hemograma genormal, la bioquímica también, el VIH esteno reactivo, las pruebas esterológicas también, la radiología de la energía de tórax, no hubo alteración de los paréntesis pulmonares pero sí una alteración a nivel de la celueta cardíaca por el antecedente ya mencionado, el beca directo y cultivo de las lesiones fue negativo y el cultivo fue positivo para el esporotrichenki. Siguiente, con éxito llegamos a la conclusión de que se trataba de una esporotrichenki diseminada. Siguiente, como sabemos es causada por el esporotrichenki el cual es un poco divorcio, el cual es un poco colina predominante en los climas tropicales y tropicales que se va a encontrar en el suelo, plantas y en los delitos tropicales. Están descritos casos en Estados Unidos, en América Latina, México y Brasil son los que describen la mayor cantidad de casos y también se describen un número de casos en el Caribe, Sudáfrica, Japón y actualmente en el Caribe. Siguiente, en el Perú el mayor número de casos descritos es en Apurima pero también se descrito en otras zonas, dentro de ellos Amazonas y donde dominan los pacientes. Siguiente, en cuanto al mecanismo de transmisión que han sabido por todos ustedes, va a ingresar por inoculación traumática o plantas espinosas, cortezas, espiércol, musgo, adera, etc. Más raramente puede ocurrir a través del tacto respiratorio o inhalación. Y también se han descrito casos de transmisión animal a hombre, del perro, del rato, de la rata, se pone armadito también. Bien. Esta es la clasificación. Nuestro caso estaría dentro del esporotiposis cutánea, diseminaria, que dentro de los exámenes que se le hizo no se le encontró compromiso de órganos internos. Siguiente. Dentro de la esporotiposis, la forma más común es la liposfílica. La forma cutánea exterminada es mucho más rara. Es del 0,5 al 9% de los exámenes de esporotiposis. Generalmente se da por diseminación hematógena y un poco clara y preexistente. Y hay factores de riesgo como alcoholismo, diabetes, inmunosupresión, ya sea por fármacos o por el virus del VIH. Siguiente. Acá este es un estudio de 24 personas con esporotiposis cutánea diseminada en febrero de janeiro, el cual lo relaciona la transmisión por gatos domésticos. En ese estudio, 22 de los 24 casos no presentaban ninguna supresión. Uno de los casos presentó diabetes, el otro era un alcohólico crónico. Además, en este artículo se menciona, aparte de diseminación de hematógena, se postula la autoinoculación para que estas lesiones sean tan diseminadas. Siguiente. Pues tenemos acá las lesiones a nivel del piembro superior derecho. Y esta lesión a nivel del parco, desde que probablemente haya sido por autoinoculación. Siguiente. A la paciente se le inició tratamiento con hidraconazol 200 miligramos al día. Ahí estamos a la espera del control mensual. Siguiente. Muchas gracias.